Jesucristo gobernará la tierra por mil años. La batalla ha terminado. La multitud desarmada de la tierra han sido derrotadas. Precisamente en el momento en que todo parecía perdido, Jesucristo apareció en gloria conduciendo como líder sus decretos a la tierra. Antes que termine el día, él habrá ganado la batalla de Armagedón. Pero la tierra quedará en ruinas. Habrá muerte y destrucción por otras partes. ¿Y qué pasará después? En vez de volver a su Padre en los cielos, Jesucristo levantará su trono en Jerusalén. En vez de resalecerá como ciudad capital, resalecerá a los judíos como su pueblo y gobernará toda la tierra por un periodo de mil años de paz, propiedad de justicia, el cual se conoce como el milenio. Apocalipsis 24-6. La profecía del Antiguo Testamento proporciona minuciosos detalles sobre el nuevo gobierno que Cristo establecerá cuando él vuelva. Cuando Cristo gobierne al mundo, éste es lo que pasará. 1. Cristo será rey. La raíz de David gobernará. Jeremías 23-5. Cristo ejecutará su profetizado gobierno. Lucas 1-32-33. Los creyentes de la era de la iglesia reinarán con Cristo. Apocalipsis 24-6. 2. Israel será una nación destacada. Israel será la nación favorecida. Isaías 2-1-3. Carusalén será la capital. Isaías 60-10-14. El trono de David será resalecido. Lucas 1-32. El gobierno de Cristo reflejará su carácter. 3. Habrá justicia para todos. Isaías 2-4. Todos prosperarán. Mateo 4-4. Cristo regirá con justicia. Jeremías 23-5. La tierra disfrutará de paz. Zacarías 8-4-5. Los pueblos tendrán seguridad. Jeremías 23-5-6. 4. El mundo natural será transformado. El clima será ideal. Isaías 30-23-26. Los animales salvajes serán inocuos. Isaías 11-6-8. La pesca será abundante. Ezequiel 47-9-10. La gente gozará de buena salud. Isaías 35-5-6. La vida será prolongada. Isaías 65-19-20-22. Los árboles servirán para fines alimentarios y medicinales. Ezequiel 47-12. 5. Dios recibirá adoración. Su nombre será conocido por todo el mundo. Malaquías 1-11. El templo de Jerusalén será el centro de adoración. Ezequiel 40-48. Habrá representantes de todas partes. Zacarías 14-16. 6. Toda la humanidad estará presente. Isaías 66-23. 7. Los judíos producirán la adoración. Isaías 60-10-14. 8. Cuando Cristo gobierne en el reino milenario, su amor, justicia y misericordia, propiedad y paz serán patentes en toda la tierra. Puesto que los pueblos son un reflejo de sus gobernantes, el pueblo de este reino reflejará las características de su rey. Durante esa época durada, esa tierra será lo que Dios quiera que fuera desde el principio. ¡Gracias! Gracias.